Chicos, en este vídeo vamos a hablar del posible fichaje de Lautaro Martínez por el Barcelona y es que hay novedades de última hora. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del posible fichaje de Lautaro por el FC Barcelona. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación chicos a analizar un par de noticias. La primera es que Lautaro sigue estando en el punto de mira de la dirección deportiva. A pesar de que Koeman tiene la clara preferencia por Memphis Depay para reforzar la delantera del Barcelona. Si este invierno o de cara a la siguiente temporada, lo cierto es que en la dirección deportiva sigue el favoritismo por Lautaro Martínez. Un 9 puro que genera más consenso y es más joven con características distintas a las del talento holandés. Los dos son grandes jugadores pero a nivel deportivo se cree en Can Barça que al menos a día de hoy Lautaro encajaría mejor dadas las necesidades del equipo. Brad White es quien está actuando por ahora de 9 y con una referencia clara en el frente de ataque el Barça está jugando mejor. Marcando más goles y dando más espectáculo. El danés de hecho ya ha sido capaz de anotar 5 dianas. La gran diferencia es que el fichaje de Depay puede llegar a un precio muy razonable este mismo invierno. Entre 5 y 10 millones de euros mientras que a Lautaro el Inter de Milán no le dejará marchar fácilmente. Su hipotética llegada al Barcelona sería mucho más cara que la del francés independientemente de cuáles sean las necesidades reales de la plantilla. Otro nombre que gusta mucho es el de Haaland aunque su llegada es aún menos probable que la del argentino debido a que toda Europa anda tras él. Su fichaje podría ser un as en la manga para la puerta aunque el propio precandidato ya se desmarcó en algunas entrevistas asegurando que no quería hablar de nombres propios en el mercado de fichajes. Teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesa el club además de fichar a Haaland o a Lautaro no sería viable a no ser que se produzca alguna salida a venta de gran calado en la plantilla azulgrana. Si Leo Messi decidiera hacer las maletas por ejemplo podría afrontarse desde el punto de vista económico un movimiento de semejantes características. Pero si se queda algo que espera la gran mayoría del barcelonismo el fichaje de Depay se antoja mucho más asequible a pesar de no ser lo que necesita exactamente el Barça para seguir brillando en ataque. Al menos según la dirección deportiva culé. Koeman le conoce a la perfección tiene confianza en él y su talento ya ha sido demostrado sobradamente con Holanda y el Lyon. Dejando destellos previos en el Manchester United y el PSV Inloven el tiempo dirá quién es el elegido. Eso por un lado chicos por otro lado ha hablado incluso también el representante del argentino y es que puertas cerradas a priori para la salida de Lautaro en el Inter. El argentino está tranquilo y feliz en las filas Nerazzurri y no se plantea una marcha del conjunto italiano. Dijo así Beto Yake representante del jugador al diario Le donde está está bien es obvio que va creciendo y aprendiendo. Es un chico con un potencial enorme sin techo que se puede convertir en un jugador de élite y además aseguró tiene tres años más de contrato y el que se lo quiera llevar debe negociar con el Inter. Pero que Lautaro está tranquilo y feliz sí y además juega y crece. Por tanto chicos esto es lo que ha comentado además el representante de Lautaro. ¿Qué tal? ¡Gracias!